Cápsula motivadora número 1. Entrevista a las personas con quien vivas acerca de situaciones como actividades que realizaban sus familiares cuando pequeños, historias familiares, anécdotas que han marcado a la familia, entre otros. Recuerda programar las preguntas con antelación. Una vez realizada la entrevista, transcríbela y regístrala en tu portafolio de actividades escolares. A partir de esta actividad, además de abordar la entrevista mediante la conversación generada, se permite que los niños y niñas desarrollen sus habilidades de habla y escucha y que reconozcan la historia familiar y se sientan parte de ella. ¡Manos a la obra! Una vez tengas el listado de preguntas que le formularías a las personas con quien vivas, por favor, regístrala en tu portafolio de actividades escolares. Gracias por ver el video.